Ella llegue Vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Deja que ladren los perros, yo voy a brillar No es, yo soy diez Sé lo que gano si dejo que apoyes conmigo Si estamos al piso, te doy el permiso Si todos se enteran de calor Se siente el peligro, me estorbe el vestido Quedarse con ganas creadas Cosa que pusa, me importa Cosa que pusa, bonita Cosa que pusa, preciosa Cosa que pusa, cosa que pusa, que potra Cosa que pusa, divina Cosa que pusa, cosa que pusa Levanto y levanto Que levanto y levanto, soy yo Levanto y levanto Levanto y levanto Hoy, camino hacia ti como fiera Me gusta que me abra las piernas Que flote como animal, pasarela fenomenal Que rico es yo Que rico es yo Tu cuerpo me sube el calor Cosa que pusa, que pusa, que potra Cosa que pusa, divina Cosa que pusa, cosa que pusa Levanto y levanto Que levanto y levanto, soy yo Levanto y levanto Levanto y levanto Levanto y levanto Levanto y levanto Mi cuerpo está aquí Quema, pleno, jalor Te gusto, bebo, encerra Aguanta, olor A mí no me da pena Que hablen lo que quieran Por mí mejor ¡Veamos! Cosa que pusa, bien potra Cosa que pusa, bonita Cosa que pusa, preciosa Cosa que pusa, pausa Cosa que pusa, que potra Cosa que pusa, divina Cosa que pusa, cosa que pusa Levanto y levanto Que levanto y levanto Si yo Levanto y levanto Levanto y levanto Levanto y levanto Levanto y levanto Que levanto y levanto Si yo Levanto y levanto Levanto y levanto Soy Bien Bien potra Bonita Preciosa que potra divina